Y nada, está re bien, se nota que era algo que necesitaba hacer Jajaja, ahí viene el carpincho de Juárez Ah, ¿no lo habías visto? No Es buenísimo, el de Batman, ¿lo viste? No, amigo, a subirlo de Story, ¿qué pasa acá? Y mira, autochupe Si el hombre llegara a hacer eso Ah, no, olvidate Pobre de la mujer Dejan de pagarle, ¿cómo es esto? Dejan de pagar el OnlyFans y toda esa Todo, ya todo ¿Qué más se necesita? Nada Lo bueno de esto es que salís en videos después Diciendo cosas raras Pero gracias Ahora tengo auto ahora Acá hay un pozo de estos ¿Hay que entregar o qué? Hay que buscar Ah, pasar por la maldita A mí me tocó el que no sabe manejar Como Zafan de que no tengo puesto el Sniper en esta clase 8 Ah, pasar yo Ah, me voy a poner Sniper ahora ¿Vas vos, Luca? Una pila Ok Eh, ¿dónde hay otro? Ayo No, no me jodas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Maté uno y me dijo ¡Oh, se me puto! Pará, boludo Estás jugando en Callos 2 Y estás haciendo un ritual satánico Cara de verga Misión No, me cagaron en el helicóptero Buscate un vehículo A ver Buscate un vehículo Yo busco ¡No! Agarré Agarré Entré De Lleno a agarrar la misión Sí, me di cuenta Pero mirá Mirá las marcas Uno va allá atrás Uno busca el helicóptero Uno al medio y uno adelante Todo al medio Pedazo de estúpido ¿Uno pasa chiquito el mampa padre? Sí, mucho más chiquito Y se va chicando la zona Alan estaba a minutos De desinstalar el juego Sí, sí, sí Ah, me estaban dando la 4 Caí yo solo ahí, boludo Maté 7 Sí, boludo Qué mentiroso Vos viste esa parte Yo estoy matando en el sniper Y Adri me está al lado mío Y estamos los dos meandos por la ventana Y vemos que cae el ataque Porque lo vemos Porque cae enfrente nuestro Maté 7 Y yo me quedé pensando Yo no voy a morir a nadie Volví a caer en el techo Yo soy Es que no se cae en el techo, boludo Pero padre Tenían que caer acá Pero el techo es suicida, boludo Se cae a los costados O adentro del edificio Por abajo Juntás un arma Y vas a pelear Contra los del techo Bueno, acá lo del techo Sí, vamos a poder Tenía que poner el techo Vas a ver a lo que pasa encima Siendo la primera zona De todas ¿Por qué querés seleccionar el techo? Bueno, vamos al techo Vamos al techo El que no cae en el techo es un puto No importa Es más Mira Te caigo en el techo del techo, boludo Atrás 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 Sí, pero la bajada ¿Qué? Sí, ahora hay que bajar Más fácil ir desde arriba Para abajo Que bajo Para arriba Está bien Y eso hicimos Sí, los mató Ahí hay uno Ahí hay uno en la escalera 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 Ah, me voy a caer Ayuda ¿Dónde está? Ahí lo vi Ahí está entrando Ahí está ahí Uy, no se recargó Recargate Se fue A piña Ahí Me dispararon No sé de dónde Ahí Me dispararon Hay gente ¿Dónde, boludo? ¿Dónde marqué? Marqué el solo lugar ¿Lo viste? Mi vida lo vio, boludo Abatí a uno Vamos a rushear, boludo Vamos arriba de este edificio Acá ¿Estás acá? ¡Me pasé! ¡No, boludo! Hay gente Si quieren matar Mata, ala, mata ¡No lo veo! Está marcado Olvídalo Abatí a uno Me caí Pobrecito Atrás tuyo, atrás tuyo Ahora que me estoy poniendo esto Justo estaba poniéndome la placa, boludo Uy Un auto Hay un auto, alak Alak Ay, hija No, hija de put Y a uno Joder, mi equipo están de rodilla y mejores Yo no estoy haciendo nada No estoy haciendo todo ¡Yo! ¿Qué pasa a buscar, pa? Uy, sí, te vero No entiendo, no entiendo Uy, toma Ya subí Ya está tuyo Acá Uy, está con los dos Está con los dos, acá Alak Está con los dos, hay dos Abatí a uno Tiene una granada, digo No, no sé cómo Cuidado, cuando se tira Cuidado que hay una Tarmita Me la comí en una jeta, wey Abatido Cuoco Me parece que le quería robarla aquí Uy, me subió el nivel de otra arma que le estaba disparando ¿Y eso? No estoy viendo que es por acá, pero Acá Ya está muerto, señor ¿Está muerto? Sí ¡Ay! Este Batido Queda uno Muerto 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Está muy bien! ¡Ahí! ¡Bien! En este momento me siento muy orgulloso ¡Azú la baja! ¡Agua en el hoyo! ¡Azú la baja! ¡Te puse a buscar! No, este nada ¿Por qué estamos primero, boludo? Eh, capaz que matamos a alguien de mucho prestigio Yo, si yo maté acá a uno que me está dando tiro cuando caí, le hice pija ¿Ya subiste vos, Lucas? No hay tirolesa a este lado de la cucha ¿Por qué, Adri, me cagaste a palo de la torreta? ¿Se entiende? ¿Y la cira mía? Ah, estoy allá ¡Oh, no tenía acá sobado, boludo, un cagazo! Escuché el sonidito, boludo, me cagaste Es que, de repente, mirá dónde estoy ¿Me viste, Adri, dónde estoy? O sea, sal... Yo me paré ahí adentro y el chabón estaba ahí en la baranda ¡Cuidado! Sí, sí, tranqui Estaba acá Me subí acá y el chabón estaba ahí donde estás vos apuntándome Y yo, ¡AH, PRRRRRAAAA! ¡No! 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 Boludo, ustedes vieron, los primeros dos tiros fueron re mentira ¿Qué, ahí está marcado, boludo? No hay nadie, boludo No Los primeros dos tiros fueron calculando la bala, boludo ¡NAAA! Nos falta, vamos primero encima, boludo Eh, junten todo lo que haya acá, ya fue, boludo Ganémoslo Acá no vi tu plata acá, boludo ¿Pero no piso o primero? Ahí, justo ahí Entrabas ahí, ahí ¿Cuál lesión es? Es otro, Dragon, al lado Por mirar la loca, a ver ¿Qué? Déjame lo que le hago pijar Uy, ha caído ¡Mueris! Ay, me cae todo No, pero yo estaba entrando, puto Está bien, pero hasta que... Dejanos jugar, boludo, no vamos a durar mucho Dejanos practicarse una Créeme que no duramos mucho En serio No duramos nada Me mentiste, Adrián Yo venía a estudiar No te mentí, igual Te dije, te volí A jugar Sí o no Justo con el auto decimos Por eso Andá ahí Agachate, boludo Pensé que era un tema Andá a la marca verde, boludo Ahí tenés uno ¿Tenés el perro o no? ¿Quién? No, boludo Él es el perro El humano es el acompañante Porca vi que un chabón Está como una ramita, boludo Y se estrola el helicóptero Sin menos le hubiese sacado Ahí ese Ah, es que le dispara, boludo Y me la auto chupe Tue un perro ¡No!